Hace algunos años, los hermosos personajes de Sador Moon eran simplemente jóvenes y normales estudiantes de secundaria. Sin embargo, un día malvado, su enemigo principal los embrujó para que se convirtieran en seres demoníacos cuyos corazones y mentes habían sido corrompidos por la oscuridad. Los amigos de Sador Moon se sintieron desesperados al ver la transformación de sus seres queridos e intentaron buscar una solución para curarlos. Después de algunas investigaciones, se enteraron de que un cubo de Energon de los Transformers podría ser la respuesta a sus oraciones. Viajando a través de múltiples dimensiones, atravesando misteriosas cuevas y esquivando las trampas de sus enemigos, Sador Moon y sus amigos finalmente encontraron el codiciado cubo de Energon de los Transformers. Con gran esfuerzo y habilidad, aprendieron cómo utilizar el cubo para transformarse en híbridos robots. Esta nueva forma de vida, aunque extraña al principio, resultó ser extremadamente útil cuando se enfrentaron a los seres demoníacos. Gracias a su nueva forma, pudieron enfrentarse y derrotar a los malvados con mayor facilidad. Pero aún así, seguían enfermos y en necesidad de una cura permanente para su estado de criatura demoníaca. Finalmente, después de semanas de búsqueda, Sador Moon y sus amigos encontraron una poción especial que deshacía el embrujo del enemigo, y así cada uno de ellos comenzó a recuperar su forma original. Con esta cura mágica, pudieron finalmente volver a ser sus antiguos y normales yo, viviendo sus vidas cotidianas como estudiantes de secundaria una vez más.